Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy muy enamorado de mi negra preciosa Y cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un brazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche? A nuestras vidas Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas, de seda Estoy aquí Tan enamorado De ti De ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras La rueda Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorado Y así La noche dura un poco más Mis amigos hablan de tu piel Y cuando caminas echas candela Que te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones Tiemblas en el cielo Las amigas dicen que estás cambiada Dicen que hay tristeza en tu mirada Te quedas callada cuando me nombra Eres solo una sombra y te digo que No voy a volver Un dedo Tú te lo buscaste Te equivocaste Y te digo que No voy a volver Un dedo Por tu maldito orgullo Ya no quiero nada tuyo Ni tu amor Pero mira nada más Cuanta basura Ya no tienes Ya no tienes Ya no tienes chivo Que te asentio Hay algo que me molesta Y quiero ver que se puede hacer El medio que nos rodea Lo hemos echado a perder Es tan terrible el ambiente Con mucho ruido Como hay dolor Han acabado con todo El mismo cielo perdió el color Contaminador Creo que me voy a morir o no Contaminas, contaminas Esto se debe parar Contaminador Creo que me voy a morir o no Contaminas, contaminas Esto se debe parar Música Muchacha Baila mi lugar Escucha el son de mi banda Vente conmigo, sí Ya la música está aquí El calor contacte así Tú ves que es muy fácil Baila ritmo de San Martín Baila, baila, baila Baila ritmo de San Martín Baila, baila, baila Y se encendió la gruna ¡Veire! Música Esta vez yo voy a retenerte Todo me dice que si te marcharás Te elegiste cual será tu equipaje, yo me quedo con mi soledad Siempre quise darte en mi mano, protegerte y cuidarte corazón Olvide que somos tan distintos, tu que vas y yo que vuelvo del amor Contigo sin ti yo sigo, aunque duela volver a empezar Contigo sin ti yo sigo, es mi manera de andar para amar Me rompiste el corazón, en mil pedazos, me dejaste y aquí estoy, desorientado Ayer las noches tan cortas, ahora eternas como puedo acostumbrarme a tu ausencia Ayer tan pocas las horas, hoy de veras no consigo que me salgan las cuentas Me dejaste el corazón, al rojo, te marchaste y aquí estoy, me dio vacío Ay si nos hubieran visto, estábamos allí sentados, frente a frente No podía faltarnos la luna, tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Pamponeo, 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 porque mi vida yo la aprendí a vivir así Pamponeo, 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 porque mi vida yo la aprendí a vivir así Pamponeo, 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 porque mi vida yo la aprendí a vivir así No tiene perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna de un festín Él es destino de un desampadado Lo mismo que ese ayer, lo mismo soy yo No te cueste el abandono Es imposible, no te encuentro de verdad